...toma cuatro. la posición es que la posición es que la posición es que la posición es que lo vamos a colocar otra vez ahora ahora cuídalo como merece el 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 Vale, relajamos Vamos, sonido Y Daniel, acción vuelve y vuelve a bajar, juntito siempre Muy contento, primera vez que trabajo con Miguel Ángel Y Daniel, acción vuelve a bajar, juntito siempre